El Centro Comercial Abierto de Burgos utiliza el comercio como herramienta de comunicación y venta. Desde su creación, los comerciantes venden más, los ciudadanos se sienten mejor y la ciudad está más ordenada. La gerente de la organización, Belén Martí Corena, nos desvela las claves que han ayudado a Burgos a mejorar su posicionamiento. Los centros históricos de las ciudades existen desde siempre. Todos vosotros conocéis el centro histórico de vuestra propia ciudad. Vamos, presumo. Y todos sabéis que es el corazón de vuestra ciudad. Que habéis paseado por ellas de niños, que os habéis encontrado con los amigos, que es donde vais a disfrutar, que os sentéis en las terrazas. El lugar de encuentro, el lugar de compras, el lugar de ocio. Lo que todos tenemos en nuestra memoria como recuerdos más felices de nuestra vida. Y yo creo que el entorno urbano es privilegiado en este caso. Otra dimensión con la que tenemos que contar para trabajar. Pues el número de empresas, el tipo de empresas, la variedad que hay de comercios, de servicios. Yo me siento privilegiada también porque en Burgos todavía hay comercio independiente. En esas callecitas que veis ahí hay mucho comercio que no corresponde ni a franquicias ni a grandes distribuidoras. Hay comercio que a mí me gusta llamarle, no pequeño comercio ni tradicional, a mí me gusta llamarle comercio independiente. Multimarca, multimarca, empresas que montan su comercio, su establecimiento y venden todo tipo de producto de multimarcas. También tenemos las locomotoras y por Dios que no se me vayan del centro histórico. Tenemos, hablo de Inditex, hablo del Corte Inglés. Tienen que estar ahí, que no se me vayan, por Dios, porque el Corte Inglés se va a mover en breve. Y yo la verdad es que no sé qué hacer para que no se me vaya de ahí. Lo necesito. También tenemos franquicias, también las tenemos. Pero os vuelvo a insistir, para mí, trabajando en un centro urbano, que me gusta más la palabra también, centro urbano, es básico que el comercio que haya, o parte de ese comercio, no todo, por lo menos un 50%, inclusive más. Aquí por lo menos tenemos un 65% que todavía es comercio independiente. ¿Cuántas veces han pasado por Burgos? Porque Burgos es la puerta de entrada para todo el norte. Si vas al País Vasco, pasas por Burgos. Si vas a Galicia, pasas por Burgos. Bueno, si vas a Santander, es directo, pasas por Burgos. ¿Han parado en Burgos? A comer en Holanda. ¿No? Bueno, pues yo por favor, paren en Burgos, porque Burgos, les acabo de decir que en un espacio que se recorre en media hora, tiene tres elementos que son patrimonio de la humanidad. Todo ello con una oferta comercial y de servicios que les he comentado que es muy variada, con las locomotoras que tenemos que tener y que no se vayan. Y además, se me olvidaba, con una gastronomía de premio. A nadie se le escapa, no hablo del Cordero, pero es que tenemos una gastronomía muy amplia. Tanto de tapeo como de alto standing. Imagen de marca. Segundo punto. Delimitado el ámbito, una imagen de marca creada. Hace 18 años que se creó, ha sufrido alguna variación, pero ese es el logotipo que podréis ver en todos los establecimientos del centro histórico asociados. No todos están asociados, pero los que están asociados tienen esa imagen. Luego os explico el problema de la no asociación. Esto implica que las campañas corporativas que se hacen de manera habitual y que la imagen global de ese ámbito que acabamos de ver sea la misma. Que todos los establecimientos tengan el día del padre, el día de la madre, una imagen única, con un mensaje único, para vender ese mensaje al público.